...una cumbia bonita Si yo me se titula la palma con gona Si yo era un acordeón ¡Adiós! 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 ¡Gracias a vos! ¡Esta sola chula! Que le gustan a licencia de ruedas ¡Así recortamos hace 24 años! ¡Uper, la voz! Don Flor, unido en misión latina ¡Venga a ser su amor! ¡Quién es la escordión! ¡Quién es la escordión! ¡Venga a la vela, venga a nos pega! ¡Y la amiga Meche, la banda de los Rambos Millán esa noche! ¡Venga a ser su amor! ¡Venga a ser su amor! ¡Venga a estar de la montaña, voy a cantar el corcobao! ¡Venga, venga a la tienda! ¡Venga a ser su amor! ¡Venga a ser su amor! ¡Mi compadre! ¡En las zonas que le gusta! ¡Venga a ser su amor! ¡Venga a ser su amor! ¡Recordando! ¡Al sonido con el ritmo del peñón de los baños! ¡Dorian Vivas! ¡Estrellas Caribe! ¡Viene lo chulo! ¡Viene lo chulo que nos pega! ¡Venga a ser su amor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga a cantar el buen pomo al amanecer el día! ¡Venga a cantar el sarampión de ese mayo! ¡Santa Cruz me llegó algo! ¡Buenas noches! Te miraba solo, con eso me entretenía ¡Ajá! Te miraba solo, con eso me entretenía ¡izza Grande! ¡T tamaño! ¡Buenas noches! ¡Échalo,�ala, échalo! ¡Échalo MINISER! ¡Para vez! ¡Cómo canta ese pinche pájaro! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Para vez! Para vez! ¡Para vez! ¡Ahora! ¿Cómo canta ese pinche padre? ¿Cómo dice Andrés Landero? ¡Ahora! ¡Ven el acordeón! ¡Para el amigo Osvaldo! ¡El amigo Marcos Hernández! ¡Buenas noches! ¡Para el amigo Osvaldo! Cantaba la gallineta, también la pava con goma ¡Y sigue! Cantaba la gallineta, también la pava con goma ¡Vienen los chulos! La ternica vive inquieta y la siri que da la zona La ternica vive inquieta y la siri que da la zona ¿Cómo canta ese pásaro? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Vengase el sabor! ¡Picarral! ¡Mirga todos los sanitarios anoche! ¡Todo los chicos miles! ¡Lavada ya en Tenorio! ¡Ajá! ¡Ay no me atamba! ¡Ay no me atamba! Cantaba la gallineta, también la pava con goma ¡Cómo dice! Cantaba la gallineta, también la pava con goma ¡Ajá! Cantaba la gallineta, también la siri que da la zona Cantaba la gallineta, también la siri que da la zona ¡Ay no me atamba! ¡Hií nomás son dos! ¡Plusia! ¡Mira! ¡Un túcio negro! Se le puede mover Ya le van a empezar a chicar la escuja ¡Ajá! Damas y caballeros, haciendo más el tema que nos dijo, la grabación de La Pava con Gana, un bonito disco de recuerdo, nada más y nada menos para la banda que nos acompañe en esta noche.